Bienvenidos a los alumnos que se incorporan ahora y gracias por seguir con nosotros, aquellos alumnos que estabais en la mesa anterior, la dedicada a oposiciones. La mesa va dirigida al ejercicio de la abogacía, la procura, mediación y asesoría fiscal y por lo tanto vamos a tener representantes un poco de esos ámbitos a los que dedicamos la mesa de las cinco y cuarto. La primera de ellas es Gracia Liem Carrao, es abogada de un despacho jurídico de dilatada trayectoria. El despacho Carrao fue fundado en 1881. Es un despacho que presta servicios profesionales con la especialidad fundamentalmente en derecho mercantil y derecho civil. Gracias por estar aquí, gracias. Ana Mir Alos, va a ser la segunda de nuestras intervinientes, es abogada también en ejercicio y mediadora. Es coordinadora del centro de mediación del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia y coordinadora del programa de intermediación hipotecaria del mismo colegio y además también es coordinadora y profesora de un curso de título de experto en mediación y gestión de conflictos también. La tercera de las intervinientes será Begoña Moya Sánchez, es la actual decana del Ilustre Colegio de Procuradores de Valencia, lo es desde 2020, antes estuvo como vicedecana del mismo, ingresó en el turno de oficios en ese año, en el 2002, y con anterioridad había ejercido como letrada del 99 al 2002 también en Valencia. Muchísimas gracias. Y por último intervendrá Carolina Verdés, que es vicepresidenta territorial de Valencia de la Asociación Profesional de Asesores Fiscales de la Comunidad Valenciana. Es colegiada del Ilustre Colegio de Abogados, es haciendo materias fiscales fundamentalmente, tiene más de 20 años de experiencia en asesoramiento legal en materia fiscal, comercial y financiera, y también os dais una ventana a ese año. Nuestro agradecimiento por este tiempo que nos dedicáis. Os dejaría como un turno de unos 10 minutos a cada una de vosotras para que expongáis a aquellos que vosotras consideréis que puede ser de interés para un alumno que quiera seguiros los pasos en vuestra profesión. Muchísimas gracias. La primera, por lo tanto, cedo la palabra a Gracia. Hola, buenas. ¿Qué tal? Encantada. Y muchísimas gracias por la oportunidad de compartir con vosotros este foro. Bueno, yo vengo también en representación del Colegio de Abogados, que, bueno, estoy en la Junta de Gobierno y justamente yo me dedico a la formación y al empleo. Nos ponías unos retos bastante interesantes a la hora de participar en esta mesa y era hablar sobre cómo acceder a la profesión, qué consejos podemos dar a los que acceden y cómo es la profesión. Bueno, pues, es complicado, es complicado de abordar. Pero, bueno, ¿cómo se le da la profesión? Aquel que decide a ejercer tiene que tener claro que, pues, es un reto, ¿no? Porque tiene mucha incertidumbre, tenéis que tener en cuenta que hay muchas ramas del derecho, que hay que especializarse, porque, en el fondo, es lo que cuando un cliente viene a tu despacho, viene a buscar, pues, si llevas civis, si llevas mercancís, si llevas fundaciones, si llevas... Entonces, la especialización es muy importante y para eso, ¿qué hay que hacer? Pues, formarse. Que, al fin y al cabo, los abogados nunca dejamos de formarnos. Entonces, desde el Colegio de Abogados, por ejemplo, tenemos el servicio de, como decía, de formación y empleo, ¿vale? Que en el que tenemos una persona encargada de aquellas personas que buscan trabajo, que quieren ejercer y buscan un despacho en el que trabajar, pues, selecciona un poco los perfiles de esos despachos de compañeros que buscan abogados y reciben los currículums de aquellos que estén interesados en encontrar un trabajo en un despacho. Entonces, ella hace un filtro en función de lo que unos demandan y otros ofertan y es una vía de poder tener un acceso directo ya a un despacho y a trabajar y a empezar a ejercer. Este servicio lo lleva una chica que se llama Alicia, que es una encanto, y la verdad es que, es una de las mejores vías para entrar en un despacho si es que uno no tiene la suerte de conocer a alguien que me pueda introducir en este mundo. En el Colegio de Abogados, para poder ser ejerciente, tienes que estar colegiado, ¿vale? Pero para los estudiantes del máster tenemos la figura del asociado, que permite que aquellos estudiantes del máster de la abogacía, ¿vale?, entren en contacto un poco con lo que es el colegio y con lo que es la abogacía. La figura del asociado es gratuita y permite tener acceso a todas las bases de datos de nuestra biblioteca, a todo lo que disponemos en internet, a nivel, pues, bases de datos, formularios, legislación, libros... Permite cursos con matrícula bonificada, esto es muy importante, por lo que decía antes, de la formación, ¿vale? Porque los cursos que damos en el Colegio de Abogados sí que son muy específicos y quizás para ese acceso a la carrera profesional, pues, es muy importante. Y, sobre todo, también lo bueno que tienen es que están siempre planteados desde la parte práctica. Son abogados en el servicio de empleo, también es, obviamente, gratuito para esos colegiados que estén interesados y se les mantiene constantemente informados, pues, de todas las actualidades jurídicas que, obviamente, como sabemos todos, pues, cada día en nuestro país cambia y es importante. Esa es una de las formas, un poco, de tener un primer contacto con lo que es el ejercicio de la abogacía. Otras formas, pues, que funcionan también mucho, pues, oye, hay grandes despachos, por supuesto, que están interesados en coger a gente desde el primer momento y también es otra forma de ejercer. Yo, respecto a cómo acceder, qué hacer, yo me dirigiría claramente al Colegio de Abogados porque es donde estamos todos, es tu familia y donde menos solo te vas a sentir a la hora de iniciar el trabajo. Ten en cuenta que, al fin y al cabo, la profesión de abogado y enlace un poco con lo que es la profesión, es un poco solitaria porque, al fin y al cabo, te enfrentas tú al asunto delante de tu ordenador. Entonces, es importante estar en contacto con otros compañeros que te puedan ayudar, que te puedan dar puntos de vista distintos, que puedan incluso, ¿sabes?, decirte por ahí no vayas. Porque la verdad es que cuando uno está delante de un asunto, pues, es su responsabilidad, por mucho que esté trabajando en otro despacho, la firma que consta es la de uno, ¿sabes? Y es importante también aprender a aceptar los consejos del resto y tener con quién compartirlos. Luego, quería comentar respecto a la profesión. Entonces, la profesión se centra en ponerse al día constantemente. Nada va a ser igual, ningún asunto va a ser igual. El que hagas hoy, el que hagas mañana, aunque el fundamento quizás sea el inicial, cómo se va a devenir ese asunto, lo vas a tener que estudiar y vas a tener que estar al día. Y vas a tener que ponerte las pilas como sea. ¿Qué supone ser abogado? Pues, supone mucho sacrificio porque estés en un despacho contratado, estés en tu propio despacho, requiere horas, requiere dedicación, requiere, pues, muchas renuncias también, porque no hay, como hay plazos, no hay horarios, y esto compartimos muchas de las profesiones que vamos a hablar ahora, lo compartimos, que con los plazos no hay horarios, hay fines de semana y hay vacaciones. Pero también, pues, forma parte de a lo que nos apuntamos cuando decidimos nuestra profesión. Es muy bonito y es muy enriquecedor también, la satisfacción de ganar un asunto al que le has dedicado mucho tiempo, supone paciencia también, supone resistencia, porque es una carrera de fondo, no obtiene resultados, casi ni el primero ni el segundo año, requiere insistencia en los años posteriores. Entonces, pues, el consejo es que a aquel al que le pique un poco el gusanillo de ejercer, que se anime, porque realmente uno empieza ejerciendo, quizás, y no sabe de muy bien a lo que se enfrenta, hasta que, como decía antes, pasan unos años, ¿no? Entonces, que aquel que de verdad esté interesado, pues, que se ponga en contacto con el colegio, o que algún compañero que conozca a alguien del despacho que se entreviste un poco, para ver cómo funciona el despacho. Hay despachos, por ejemplo, que trabajan mucho con el turno a oficio, que también es muy enriquecedor, y forma parte de, yo he estado muchos años también en el turno a oficio, te enseña muchísimas cosas, ¿sabes? Entonces, yo creo que hasta que no está en la carrera y se centra un poco y dice, bueno, me voy a poner a ejercer, hasta que no entra un poco en contacto directo, realmente no es capaz de hacerse un plan general de lo que va a ser su vida de ejercicio de la abogacía. Así que os animo a que se pongan en contacto con el colegio o con cualquier despacho, y que un poco les introduzcan y les enseñen, porque la verdad es que es un reto, pero que merece la pena. Muchas gracias, gracias en este caso, por ceñirte y contestar a las preguntas que te habíamos puesto. Muchísimas gracias también al colegio de abogados, por favor, transmítele a la decana nuestro agradecimiento. Hay muy buena sintonía siempre entre la facultad y el colegio, y creo que, como dices tú, así tiene que ser, porque puede ser la futura casa de muchos de nuestros alumnos, muchos de los cuales están ahora escuchando y conectados a esta videoconferencia. Por lo tanto, muchísimas gracias. Pasamos ahora a Anamir, que nos va también a dar su opinión y os va a hablar de su experiencia. Gracias, Ana. En primer lugar, agradecer esta invitación. Rosario, muchas gracias. También la estén a María Dolores más. Para mí es un lujo y un placer poder estar en este foro un año más, y bueno, traer aquí a este foro la visión de la mediación, que es algo todavía desconocido por mucha parte de la ciudadanía, de la sociedad, incluso de las instituciones, de las empresas. Para mí es un lujo poder venir aquí a hablar de ello. En primer lugar, la mediación es un proceso alternativo de resolución de conflictos que facilita que las personas puedan resolver sus controversias a través del diálogo y la comunicación, ayudados por la figura del mediador. El mediador para nosotros es una de las piezas esenciales del proceso de mediación, porque es un profesional perfectamente formado, que lo que hace es conducir y gestionar ese conflicto para ayudar a las partes, a que sean ellas mismas las que puedan resolver y diseñar el acuerdo de cómo quieren que funcionen sus relaciones. Nosotros, desde el Colegio de Abogados de Valencia, somos un equipo muy grande de mediadores formados en mediación, porque la mediación está ya reconocida como una profesión, está recogida y amparada, en primer lugar, por la ley estatal, la ley 5 barra 2012 de mediación en asuntos civiles y mercantiles, pero además tenemos la suerte que ya en la comunidad valenciana tenemos una ley de mediación propia, una ley integral de mediación, que es la ley 24 barra 2018 de 5 de diciembre de la Generalitat Valenciana, en la que en estos momentos también se está trabajando en el reglamento que desarrollará esta ley. Como estaba explicando, la mediación ya es un proceso reconocido además al mediador como profesional, y dedicado a vosotros, los estudiantes que estáis ya en estos últimos años, lo que se exige para ser mediador es tener un título oficial universitario o una formación profesional superior, y además tener una formación específica en mediación. El decreto que regula la formación específica del mediador exige una formación mínima de 100 horas. De estas 100 horas, el 35% tiene que ser de carácter práctico. En fin, estos serían los requisitos que se establecen mínimos para que cualquier estudiante que obtenga ya su titulación, pues luego pueda realizar esta formación. Hay mucha oferta formativa en mediación, todas bastante completas, muy buenas, y bueno, es una salida más, una vez obtengáis la titulación universitaria, pues bueno, es una carrera más profesional, una salida profesional. La mediación, como os decía, para mí es algo apasionante porque es saber hacer llegar a las personas que están en sus manos el poder tener ellos la solución a sus problemas. Ellos son los verdaderos protagonistas del proceso de mediación. El mediador es el profesional que les ayuda, les conduce a través del diálogo y la comunicación y la aplicación de otra serie de técnicas y herramientas, pero al fin y al cabo, quienes van a tomar sus propias decisiones son las propias partes. Eso es lo que nos diferencia de otros métodos de solución de controversias o de conflictos, pues que al final es un tercero quien decide por vosotros, quien impone una solución a través de una sentencia, un laudo arbitral. Aquí, en cambio, es un proceso en el que las decisiones y el acuerdo son decididos voluntariamente por las partes. La mediación como proceso se rige por unos principios y así vienen establecidos en la ley. El primer principio es la voluntariedad. Es decir, nadie puede ser obligado a ir a un proceso de mediación y puedes permanecer en el proceso de mediación, pero también abandonarlo en cualquier momento si ves que este no es el cauce oportuno para intentar solucionar un conflicto o una controversia. Igualmente, esa voluntariedad afecta al mediador. Si nosotros, como mediadores, vemos que este proceso no va acompañado, a lo mejor, de una buena fe por parte de alguna de las partes, lo podemos dar por finalizado. Otro de los principios básicos de la mediación es la confidencialidad. Todo lo que se expone tanto en las sesiones de mediación como en los documentos que se pueden traer al proceso de mediación, a una sesión de mediación, pues van a ser confidenciales, tanto para las partes como para el mediador. Y luego hay que destacar unos principios que ya afectan más directamente a la función y al papel del mediador, que es el principio de imparcialidad y de neutralidad. Nosotros, en nuestro caso, somos mediadores del Colegio de Abogados con una formación jurídica, pero nosotros, en este momento en que intervenimos como mediadores, tenemos muy claros que, en aplicación de ese principio de imparcialidad y neutralidad, no podemos asesorar ni posicionarnos en favor de ninguna de las partes, ni sugerir ninguna posible solución. Son ellos los que tienen que descubrir, a través de unas técnicas y del proceso, cuáles van a ser las pautas que quieren plasmar en su futura relación o en ese acuerdo de mediación. Con lo cual, nosotros lo tenemos muy claro, que el principio de neutralidad y de imparcialidad lo que nos conlleva es a garantizar ese equilibrio que tiene que existir entre las partes y garantizar, evidentemente, la igualdad a la hora de la participación de las partes en el proceso. Pero en ningún momento ni vamos a asesorar, ni vamos a sugerir, ni nos vamos a posicionar. Es una labor muy gratificante, además, porque al conducir ese proceso, esa gestión del conflicto, nosotros somos agentes de la realidad y utilizamos una serie de herramientas que son básicas en la mediación. En primer lugar, la empatía. Tanto intentar y conseguir que entre las partes haya empatía como la propia empatía del mediador. Por supuesto, la escucha activa. Es una escucha que va más allá de estar presente y escuchar las versiones de una y de todas las partes. Es una forma de comprender, de empatizar con ellos para que ellos a la vez se sientan comprendidos y escuchados. Tened de cuenta que la mediación lo que facilita es un espacio diferente, un escenario diferente de la resolución de un conflicto. Es decir, nosotros estamos muy habituados, pues cuando tenemos un conflicto, terminamos yendo a un litigio, a un proceso judicial, en el que, pues bueno, por el tema de los tiempos y por el objeto del proceso, la intervención de las partes a través de sus letras o de ellos mismos está muy limitado. En cambio, en la mediación es todo lo contrario. Damos a las personas o a las entidades que puedan participar en el proceso la oportunidad de exponer, de hablar, de ser escuchados, de ser comprendidos. Eso en un proceso judicial no se da porque el objeto está muy delimitado. Aquí lo que nos interesa es todo lo contrario. Que nos hablen, que nos cuenten, que les escuchemos, que sean capaces de exponer sin ningún miedo cuáles son sus sentimientos, sus emociones, porque no olvidemos que en un conflicto, a través de la mediación, también se gestionan estas emociones. Muchos conflictos, podemos prever cuál es el problema, pero detrás puede haber un conflicto mayor. Pues bueno, la mediación es el escenario perfecto para que todo eso aflore. Entonces, veo yo que en los años que llevo aquí, pues bueno, se han solucionado un montón de conflictos en el que, pues bueno, el resultado es muy satisfactorio y sobre todo lo ves en las propias partes que salen, pues bueno, muy satisfechas del proceso porque no solo han resuelto un problema puntual, sino que han resuelto a lo mejor unos conflictos que vienen de atrás. El acuerdo de mediación, además, tiene unas consecuencias jurídicas, ¿vale? En primer lugar, es vinculante para las partes. Y os puedo decir, además, que es un acuerdo que se cumple en una gran proporción. Es decir, ¿por qué? Porque es un acuerdo que voluntariamente las partes han decidido. No es algo que te viene impuesto por un tercero, es algo que tú, tras unas sesiones de mediación, tras unos trabajos realizados por las partes, pues bueno, al final han decidido que esas son las bases con las que quieren regir su relación de futuro y hay un alto grado de cumplimiento de las mismas. Quiero decir también que es un buen momento para la mediación porque, no sé si lo sabréis, pero bueno, hay en este momento un anteproyecto LED de medidas de eficiencia procesal en la que ya se prevé y se introduce, pues unos métodos de resolución de conflictos, como sería la mediación, la conciliación o la opinión de un experto independiente, como requisito de procedibilidad antes de interponer un proceso judicial en el ámbito civil. Con lo cual, esto es buenísimo para la mediación y para los mediadores y para las partes, porque van a tener, por decirlo de alguna forma, la obligación, pero entendida en el sentido, como una oportunidad de poder resolver con carácter previo y de forma extrajudicial y de forma amistosa a través del diálogo, ese conflicto sin necesidad mejor de llegar a un proceso judicial que siempre lleva acarreado consigo, pues bueno, un estrés emocional, aparte de unos costes mayores. Porque una de las ventajas que también tiene la mediación es que es un procedimiento mucho más rápido, más flexible, incluso más económico. Y sobre todo, si jugamos con los plazos, quiere decir, nosotros somos los que manejamos la agenda. Los plazos de resolución de un conflicto a través de la mediación siempre van a ser mucho más breves. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que vamos a fijar la duración de las sesiones de mediación y las fechas de las próximas sesiones. Normalmente, por decirlo de alguna forma, cada caso es diferente, está claro, pero bueno, en un conflicto medio se puede resolver en un par de meses, ¿vale? Si tú acudes a la vía judicial, por decir algo, pues bueno, un procedimiento judicial se dilata muchísimo más en el tiempo. Con lo cual tenemos esa ventaja, que es el tiempo. Y el tiempo, al fin y al cabo, también es ahorro. Es ahorro de costes, es ahorro de dinero, es decir, entonces nos ofrece la mediación una serie de ventajas diferentes en la que podemos trabajar en un escenario totalmente diferente la posible solución a las controversias. Los ámbitos donde se puede trasladar un conflicto para ser solucionado a través de la mediación son muchísimos. Desde el ámbito familiar con toda la ramificación de conflictos que derivan de un conflicto familiar. El ámbito vecinal, comunitario, el ámbito civil y mercantil. Los conflictos en las empresas, quiere decir, es que es un campo de trabajo buenísimo. ¿Por qué? Porque además lo que hace es intentar preservar la relación entre las partes. Normalmente, tras un proceso judicial, pues bueno, la relación suele salir bastante deteriorada entre las partes en conflicto del litigio. En cambio, aquí lo que se intenta también, sobre todo, es luego continuar con esa relación. En el ámbito familiar eso es fundamental. Nosotros tenemos esas herramientas para intentar conseguir que las personas puedan salir de su posición inicial para pasar a comprender cuáles son sus verdaderos intereses y sus verdaderos necesidades. Y ahí está la clave. Cuando consigues que las partes hagan ese viaje desde las posiciones, intereses a necesidades, es cuando ellos se dan cuenta de que realmente la solución, a lo mejor, es otra de las que venían inicialmente ya poniéndose de la mesa. Y eso es muy importante. Muchas gracias, Ana. Gracias por abrir los ojos a nuestros alumnos, ¿no? A quizá una profesión que no es tan conocida y que tiene un futuro y a la que tú le has puesto una pasión, que hemos empatizado contigo en ese momento. Muchísimas gracias. Pasamos a la siguiente interviniente. Begoña nos va a hablar de la procura. Gracias, Begoña. Es tu turno. Bueno, yo os voy a hablar de una figura que creo que pocos o casi ninguno vais a conocer. Es la figura del procurador de los tribunales. Es una figura que, al igual que los letrados, somos licenciados en Derecho. Y al igual que ahora los letrados, para poder ejercer profesionalmente, tienen que pasar un máster de acceso, los procuradores también. Antes, antiguamente, nos colegiábamos en los distintos colegios profesionales, acabábamos nuestra carrera y podíamos ejercer como procurador o como letrado. Pero ahora, pues, tenemos que hacer los máster de acceso a las distintas profesiones. El procurador no deja de ser más que el que ostenta la representación técnica del justiciable y es el encargado de colaborar con la administración de justicia. La profesión de procurador tiene que tener una vocación de trabajo y de colaboración. Y, en definitiva, lo que hacemos es, somos los encargados de hacer que la comunicación entre la administración de justicia, es decir, los juzgados, los letrados y el justiciable, que, al fin de cuentas, son nuestros clientes, sea fluida. La representación implica que no solo somos el cliente ante los juzgados, sino que, además, somos los encargados de trabajar codo con codo con los letrados. No somos, como mucha gente se piensa, sus secretarios o sus secretarias, sino que la relación entre los letrados y los procuradores está basada en una relación de estricta confianza porque el procurador es el encargado de acudir a los juzgados todos los días, porque así viene regulado por ley, y poder impulsar el procedimiento, poder agilizar los procedimientos de ejecución. Es el encargado de acompañar, en su defecto, a las comisiones judiciales en las situaciones de embargo o de toma de posesión de los inmuebles. Al mismo tiempo, es el encargado de subsanar todos aquellos defectos que tenga el procedimiento y, en definitiva, es el encargado también de recepcionar y de remitir las distintas notificaciones que recibimos y, por lo tanto, llevar al día el procedimiento y que el letrado y el cliente conozcan diariamente el estado del procedimiento. Yo tengo que decir que yo soy procuradora por vocación y por devoción. A mí mi profesión me encanta. Admiro a los letrados. La verdad es que ellos hacen un papel de defensa técnica muy importante y nosotros, a fin de cuentas, somos su apoyo, somos sus ojos, somos sus manos, somos su boca en el juzgado. Y somos los encargados de, pues ya os digo, de comparecer, de agilizar. A mí lo que más me gusta de esta profesión es la parte humana que tenemos porque somos los que estamos en contacto diario no solo con funcionarios, sino que además con jueces, con letrados de la Administración de Justicia, con otros profesionales y esa es la parte que más me gusta. Un consejo que yo os daría si queréis ejercer como procurador. En primer lugar, que os acerquéis al colegio y preguntéis con quién podéis hablar para poder conocer mejor esta profesión tan desconocida para muchos. Porque es tirarse a la piscina, o sea, la profesión del procurador, al igual que la del letrado, es una profesión que necesitas conocerla, necesitas estar al lado de alguien que te enseñe lo que tienes que hacer y sobre todo es una profesión que necesita estar en constante aprendizaje. Porque como bien me han dicho mis compañeras que me han recibido en el uso de la palabra, la justicia es algo vivo, es algo que cambia constantemente y bueno, desde hace casi un año lo habéis vivido, es decir, tenemos voes casi a diario con regulación de normas y nosotros tenemos obligación de tener conocimiento de esa normativa. La profesión de procurador realmente es una profesión muy desconocida, es una profesión que poca gente conoce porque cuando uno está estudiando la carrera solo piensa en el ejercicio profesional o en la oposición. Pero realmente yo os invito, de verdad os lo digo, a que conozcáis mejor lo que es una profesión de procurador, que cualquier duda que tengáis, el Colegio de Procuradores, al igual que el Colegio de Abogados, está abierto a cualquier duda para poder responderos y que bueno, que os animéis, deciros también que el Colegio de Valencia es el segundo colegio más grande de procuradores de toda España. En España no os penséis que somos muchos, hay más abogados, pero somos unos 10.000 procuradores y os tengo que decir que Valencia hoy por hoy es el segundo colegio más grande de toda España después de Madrid. Con lo cual somos muchos, somos más de 570 procuradores en toda la provincia de Valencia, con lo cual estaríamos encantados de poder disipar cualquier duda, cualquier pregunta que tengáis o cualquier cosa que queráis decirnos. Muchísimas gracias Begoña, gracias por, da gusto escuchar a profesionales con tanta ilusión, ¿no?, por hacer su trabajo. Ahora le toca el turno a Karina. Gracias Rosario. Yo lo que quería comentaros es que en este acto vengo en representación de la Asociación de Asesores Fiscales de la Comunidad Valenciana. Es decir, la entidad en sí es una asociación sin ánimo de lucro que reúne en torno a unos 700 despachos dentro de la Comunidad Valenciana y la propia asociación dispone de sede en Valencia, Alicante y Castellón. La abreviatura de la asociación es APAF, conocida comúnmente como APAF, y fue fundada en 1985 y desde entonces no ha dejado de crecer. ¿Y por qué entendemos que no ha dejado de crecer? Pues porque era un nicho profesional que estaba bastante desamparado por lo que pasamos a comentar en cuanto al perfil del asesor fiscal. Muchas veces el estudiante que sale de derecho entiende que los números no son para él y que por lo tanto se tiene que ceñir a una carrera de letras. Yo, si a mí me dicen cuando estaba en la carrera que iba a tratar números, no me lo hubiera creído en la vida y sin embargo me dedico a esto, ¿no? A hacer números a diario, pero también hago demandas y también defiendo los intereses del contribuyente ante los tribunales. De ahí la dualidad entre las dos carreras. ¿Pero qué es un asesor fiscal? Un asesor fiscal no es aquel como uno pudiera entender que ayuda a que uno pague menos, no. Es un experto en la materia tributaria y contable, pero que asesora a empresas autónomos o particulares, o family office, o grandes patrimonios, pero simplemente nuestra labor es ayudar a cumplir con las obligaciones fiscales correctamente. No se trata de que porque tengas un asesor fiscal vayas a pagar menos impuestos defraudando. Se trata de pagar lo justo, evidentemente, dentro de las reglas del fair play, dentro de las reglas de la legalidad y, por lo tanto, dentro de las opciones siempre optaremos por aquella tributación que sea más acorde a las necesidades de nuestro cliente o más justa, pero siempre dentro del marco legal. ¿Vale? Habréis oído casos muy sonados del asesor fiscal que se sienta en un banquillo con el futbolista o con el personaje conocido y público y que pueden ocurrir en responsabilidad, pero no nos equivoquemos, los letrados también pueden ocurrir en responsabilidad. Por supuesto que toda profesión liberal hay que hacerla con toda la dirigencia del mundo, por supuestísimo, y no debemos nunca de colaborar con ningún contribuyente para fomentar o cubrir el fraude, por supuestísimo. ¿Vale? ¿Qué es lo que hace la asociación? Bueno, pues la asociación se dio cuenta en 1985 que efectivamente había colectivos de economistas y colectivos de abogados, pero sintió los socios fundadores, que aún alguno sigue, sintieron la necesidad de fundar una asociación que protegiera los intereses y que mejor entendiera que nadie la profesión de asesor fiscal. Que, como digo, es una profesión que no está formalmente arreglada en España, en el resto de Europa, en muchísimos países sí que lo está, pero nosotros no tenemos, digamos, un título como asesor fiscal. ¿Y qué es lo que hace la asociación APAF? ¿Qué es lo que hacemos? Pues defender el colectivo de asesores fiscales dentro del ámbito de la comunidad berenciana. También debéis de saber que APAF tiene un ámbito territorial autonómico, pero también formamos parte de FETAF, que es la Federación Nacional, que absorbe a más de 1.400 despachos profesionales en toda España. Eso nos permite participar incluso en la fase de audiencia de las normas, es decir, sabemos perfectamente cuando una norma va a salir del horno y va a publicarse en el BOI, nos permite participar de forma activa como colectivo. Volviendo a la labor del asesor fiscal, me preguntan muchas veces que cuáles son las competencias y habilidades de nuestra profesión. Bueno, pues la especialización, al igual que para el ejercicio de la abogacía, es esencial. ¿Por qué? Pues porque si salimos de la carrera y no tenemos una especialización, pues quizá nos veamos un poco perdidos. Por lo tanto, un máster o un posgrado en asesoría fiscal siempre ayuda, por supuesto. También ayudará el control de tecnología, de las nuevas tecnologías, la adaptación del profesional a la transformación digital. Por supuesto que como en mediación hace falta mucha empatía, tener en cuenta que todos somos contribuyentes, todos, y todos necesitaremos en algún momento algún asesor fiscal, ya sea de manera preventiva o paliativa, ¿de acuerdo? Y por supuesto, y si tenemos una vocación un poco más internacional, el dominio de los idiomas, por lo menos en mi caso, ha sido fundamental para poder desarrollarme profesionalmente y poder abarcar a clientes de otros países. Por lo tanto, el posgrado, interesante, necesario, no necesario, pero desde luego interesante. ¿Y qué es lo que nos va a ofrecer APAV? Bueno, pues APAV a nivel estudiantil, que yo creo que comparto la opinión de que en nuestra época no se hacía este tipo de foros, que yo creo que son muy prácticos a la hora de por lo menos saber cuáles son mis salidas y derecho desde luego de las carreras que más salidas ofrece al alumnado. Desde APAV, por ejemplo, os facilitamos unas prácticas en asesorías, en despacho de abogados, de asesores fiscales, de tributario, y además también se os puede facilitar un curso del programa A3 Software, que es el más utilizado, comúnmente utilizado en la mayoría de las asesorías. Además, hay una bolsa de trabajo, esta misma mañana ya me han pasado una oferta porque buscan un asesor fiscal junior para un family office, para llevar de la mano a un patrimonio familiar que, bueno, pues necesita asesoramiento fiscal, por supuesto dentro de un equipo de trabajo de asesores más senior, y además tenemos la figura también del asociador estudiante. Y yo desde luego os invito a que entréis en la página de APAV, os asesoréis, no tengáis ninguna duda de poneros un contacto telefónicamente o por mail con el staff de APAV, que desde luego son personas estupendas, que dan muchísimo apoyo tanto a los asociados como a los posibles asociados futuros y a los estudiantes. Muchísimas gracias, Carolina, te lo agradezco mucho. Y gracias por los consejos y por transmitirnos toda esa experiencia de lo que nos has hablado, incluido el tema de los idiomas, que posiblemente sería extensible a cualquiera de las profesiones hoy en día, pero en la tuya especialmente. Bueno, muchísimas gracias. Dame la palabra a aquellos alumnos que quieran hacer alguna pregunta. Adelante, el primero. Hola, buenas. Soy estudiante de cuarto de Derecho. La primera pregunta iba dirigida a de qué forma puede orientarme el ICAP. Es decir, cómo me puedo dirigir yo como estudiante de grado, teniendo en cuenta que me falta todavía dos años de máster y colegiarme para poder entrar dentro del ICAP. ¿Qué me puede ofrecer el ICAP como estudiante de grado para formarme o para orientarme? Y luego le quería preguntar qué es lo que le diría a la gente que teme entrar en el mundo de la vocacía por la alta carga de trabajo y la dificultad de conciliar. Muchas gracias. Simplemente, mira, lo más fácil para vosotros es a través de la página web. Tenemos una página web muy interactiva en la que desde cualquier sección que quieras ver, tú tienes la dirección de correo donde haces la pregunta directamente. O bien, yendo al propio colegio de abogados, ¿vale? Mira, ahora, o bien yendo al propio colegio de abogados, tenemos un servicio que se llama OAC, que está nada más entrar, hay cuatro mesas a mano izquierda, ¿vale? Y ahí hay cuatro mesas en las que la OAC, que es el servicio de orientación al ciudadano y al colegiado, responderá a todas tus dudas y te facilitará directamente toda la información que les pidas, ¿vale? Si te animas a ir, te lo agradeceríamos, porque la verdad es que no hay nada que nos dé más gusto y mayor satisfacción como colegio. Sabes que recibir a estudiantes de la universidad que además pretendan ser luego nuestros compañeros, ¿vale? Y respecto a la carga de trabajo o conciliación, yo tengo tres hijos y te digo que es complicado. Es complicado y sobre todo en tiempos de pandemia, que parece que el teletrabajo, ¿sabes? Entonces nos absorbe porque no hay horarios. Pero te digo una cosa, estar en el colegio de abogados ayuda porque conoces a compañeros en los que confiar, los que te prestan su mano, ¿sabes? Para ayudarte, aunque no estén en tu despacho, te hacen que la carga sea menos pesada y sobre todo te permite delegar y confiar en tus asuntos, que al fin y al cabo son los de tus clientes y necesitas que los lleven como si fueran tus propios asuntos y fuera tu vida en ellos, ¿sabes? En ellos. Entonces, bueno, es difícil, pero como todo se puede hacer, no hay que tener miedo. Muchísimas gracias, gracias. Muchas gracias. Tenemos otra palabra, quien tiene un merito uno con la mano puede hablar, es que no puedo dirigirme a vosotros por el nombre. Hola, buenas tardes. En primer lugar, bueno, agradecer las ponencias y mi pregunta iba en concreto a Ana Mir, en cuanto a mediación. Sí que había comentado que era necesario una carrera universitaria y luego pues un curso para ser mediador. ¿Sería necesario un máster de abogacía para ejercer? Y otra duda que se me planteaba era si en el... ¿Dónde se ejerce la mediación? Si es... Ahí sé que hay empresas privadas que tienen una rama acierta de mediación en sus conflictos, pero aparte si es en el centro de mediación o cómo se lleva a cabo la profesión. Porque la verdad que es un poco desconocida. Muchas gracias. Sí. O, vale, para poder ejercer de mediación, vale. El siguiente en intervenir, creo que era el número 42, se acababa el número 42. Mi pregunta también iba un poco dirigida hacia Ana Mir, pero también la podría contestar, creo yo, Carolina Verdes. Carolina Verdes, si no me equivoco, ha dicho que es, pues igual que Ana Mir, es mediadora también, abogada. Y mi pregunta iba también dirigida hacia... Es una pregunta de dónde. ¿Dónde se estudia la mediación? Podríamos, por ejemplo, salir fuera, extranjero, a estudiar mediación, o incluso mediación y arbitraje? ¿O debería ser solo, digamos, una mediación enfocada al ámbito del sistema jurídico español? Yo te digo que desde APAP nosotros también somos centro mediador. Entonces, un poco atando tu consulta con la de la compañera anterior, la mediación se puede ejercer libremente en una profesión liberal y la puedes ejercer libremente en cualquier parte. Pero sí que es cierto que, como sitio neutro, ASOMEDIA, que es el centro de mediación de APAP, nos encontramos habitualmente con las partes en el propio centro de mediación. Igual que ICAF tiene su centro de mediación, APAP tiene ASOMEDIA, que es también centro autorizado y homologado por el Ministerio de Justicia, como centro mediador. A través de la Universidad de Derecho, nosotros, desde APAP, formamos para obtener el título de mediador. Y además, como decía Gracia, también tenemos una norma a nivel autonómico, valenciana, para ejercer tal profesión. Evidentemente entiendo, salvo mejor criterio, que este título te da competencias para ejercer dentro del territorio español, pero en ningún caso fuera habría que ver de qué manera homologar el título fuera del ámbito español, porque ten en cuenta que la técnica será, por no decir idéntica o parecida. Desde luego, las técnicas de mediación son técnicas, precisamente, de acercamiento de posturas, como comentaba la compañera. Entonces, ya no es tanto un sistema jurídico el que te van a enseñar, sino más bien técnicas que, por alucinante que parezca, nosotros como mediadores no proponemos ninguna solución. Son las partes las que van a alcanzar ese acuerdo, como perfectamente se ha expuesto y se ha explicado anteriormente. En relación a lo que comentabais, me ha parecido entender un poquito. Como salidas como mediadores, pues, bueno, le he contestado a Laura a través del chat, pero también quería decir que tenéis la opción, primero, de inscribiros, te da la opción de inscribirte en el registro estatal de mediadores del Ministerio de Justicia. Y luego, cuando ya esté el reglamento que desarrolla la ley valenciana, también se va a crear un registro autonómico. Pero la forma de ejercer la mediación es muy diversa. Puede ser a través de formar parte de una entidad mediadora, una institución de mediador, de mediación, que puede ser un colegio profesional, como hay varios colegios profesionales que ya tienen su centro de mediación, como es nuestro caso, o la Asociación de Asesores Fiscales. En fin, un montón de colegios profesionales ya tienen el ámbito de la mediación más desarrollada. Pero si no, a título particular. Puede ser también un complemento muy bueno del ejercicio de la abogacía. Es decir, a veces, pues bueno, en un despacho profesional también se puede, de abogados, pueden tener el ámbito de la mediación también para trabajar esa línea de la gestión del conflicto. Porque es lo que yo os quería transmitir, que sobre todo, pues bueno, en empresas, en el mundo de las relaciones laborales, en el mundo de las relaciones dentro de la empresa y de las instituciones, hay muchos conflictos que se pueden gestionar de una forma positiva y de forma extrajudicial. Y esa es la oportunidad que da la mediación. ¿Vale? No sé si me habéis oído bien, pero por lo menos lanzar estas ideas como salidas profesionales dentro de la mediación. Te hemos oído perfectamente. Muchísimas gracias. Pasamos al número 44. El alumno o alumna que tiene acaba su número en 44. Estamos ya muy cortitos de tiempo. Perdón. Hola, buenas tardes. Soy Sandra Delon, estudiante de cuarto de Derecho y mi pregunta era para Carolina Verdes en relación con si nos recomienda complementar la formación de la carrera de Derecho con otras carreras que sean más económicas o directamente buscar másters o cursos más especializados. Gracias. Gracias por la pregunta porque además yo lo viví en primeras carnes y os cuento mi experiencia y la he compartido con muchos compañeros de asociados y se repite sistemáticamente. El que tiende a Derecho o a inscribirse en la carrera de Derecho por vocación suele tener pánico a los números y suele negarse a aprender y absorber una técnica tan sencilla como es la contabilidad que una vez entiendes la contabilidad se acabó el miedo. Ten en cuenta que la fiscalidad al igual que el derecho laboral el derecho laboral tendrás que saber lo que tienes que reclamar en cuanto a cuantías y saber leer una nómina para reclamar lo que sea. Es decir, hay profesiones muchas en las que tienes que tener un conocimiento técnico de números. Entonces, la experiencia que yo tuve es que luego hice un máster en contabilidad posteriormente a licenciarme en Derecho. En este caso, bueno, pues lo hice en el CES pero hay muchas entidades reconocidas que pueden daros esa formación complementaria. Entonces tú ya tienes la formación completa, tienes la vertiente del Derecho Técnico Tributario pero además vas a tener también la vertiente de contabilidad. Y con esas dos cosas ya os digo que la contabilidad es sumar, restar, regla de tres. No hay más, no hay nada complejo ni nada que os haya ahuyentado en las carreras de ciencias durante la escolaridad. No tengáis miedo en absoluto a la contabilidad porque una vez dominada es mucho más complejo el derecho que es mucho más cambiante y varía y como decían las compañeras nos toca estudiar a diario y más la norma tributaria que cambia sistemáticamente.